Avanzamos, los exmandatarios que integran el grupo Libertad y Democracia le pidieron en una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tome acciones inmediatas sobre la persecución del régimen de Venezuela a la oposición. Rechazaron las acciones de Nicolás Maduro, que buscan que la candidata presidencial, María Corina Machado, no participe en los comicios que estarían pautándose para este año. En la misiva, firmada por 16 expresidentes, se le pide a Biden defender la democracia y la necesidad de unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. El documento inicia con una pregunta que incita a la reflexión y pone sobre la mesa la crítica situación de Venezuela. ¿Cómo mueren las democracias? Los políticos escriben libros y analizan cómo sucede eso. Nicolás Maduro ha mostrado al mundo cómo asesinar una en cámara lenta desde el 2013 y ahora pretende enterrar los últimos vestigios de la democracia en Venezuela, inhabilitando a María Corina Machado para las elecciones del 2024. En el documento, los 16 exmandatarios firmantes de la carta le recuerdan al presidente Biden que la persecución que viven los integrantes de la oposición venezolana están dirigidas por un líder con antecedentes judiciales. Es inaudito que este linchamiento pseudojudicial sea ordenado por un hombre que a su vez debería ser inhabilitado, ya que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Es responsable de graves violaciones de derechos humanos documentadas por equipos de investigación de la ONU y existe una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza ofrecida por los organismos de seguridad de su país. También se le recuerda a Biden que es necesario que María Corina Machado haga parte del tarjetón electoral en las elecciones de este año, que aún no tiene fecha y que su participación es fundamental para la defensa de la democracia en el país. Señor presidente, lo que los venezolanos y los demócratas de todo el mundo rechazamos es una coronación de Maduro, excluyendo a la única candidata que lo aventaja en las encuestas por un margen de al menos 5 a 1. Como el Parlamento Europeo lo acaba de declarar, la única elección aceptable y reconocida internacionalmente será aquella en la que Machado aparezca en la boleta electoral. Nada menos basta, cualquier otra cosa aplastará la libertad y pulverizará la democracia para siempre en ese país. Finalmente los exmandatarios recuerdan a Sebastián Piñera y su legado en defensa de los pueblos libres y democráticos. Chile perdió a un gran líder histórico, su querida familia, su balbarte irreemplazable, la democracia regional a uno de sus más firmes defensores. Nuestro grupo perdió a su líder y lamentablemente esta carta carece de su firma. La carta la firman exmandatarios de Paraguay, Bolivia, España, México, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Argentina y Panamá.